Hola, muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidos a esta transmisión de urgencia aquí en el show de Raulito Baldosa. Tengo que antes de nada comunicaros una cosa y esta es una información que acaba de salir hace escasamente unos minutos, así que vamos a estar desengranando qué es lo que sucede, hasta qué punto es cierto o no. Vamos también a estar hablando con nuestros responsables de prensa para que indaguen un poco más en el tema porque sabéis que esto es muy fresquito y se entiende que la información es veraz porque también ha salido en e-news entre otras plataformas y sobre todo agradecer directamente a Merit 8885 Ify, de verdad de corazón, muchas gracias amiga por el comentario que nos has dejado que dice así. Esto es directamente, lo estoy leyendo desde nuestra plataforma de comentarios que nos dejáis aquí abajo en los vídeos. Raulito, estoy muy consternada y quiero que nos platiques de Manuel Turizo y que ahora ha traicionado a Shakira acudiendo a la velada de hace unas horas en la Kings League y hablando muy cordialmente con Piqué y sus amigos, porfa, platícanos de esto, me vuelvo loca, qué judas, de verdad, Merit, toda la razón y desde aquí te mando un besazo, gracias por decirnos esto. Yo alucinaba, alucinaba con la información, pero resulta que es cierta. O sea, yo alucinaba, yo digo, no, esto debe ser un fake, esto no es verdad. Pero aquí lo decía, esto es hace nueve minutos, ahí está, nueve minutos, el latinoamericano decía lo siguiente, fans de Shakira indignados con Manuel Turizo se ha unido a Piqué. Mira, yo te voy a decir una cosa antes de nada, esto lo vamos a estar desengranando, ya sabéis que esto ya ha salido ahora mismo. En el caso de ser esto cierto, le pongo la cruz a Manuel Turizo. Primero, otra cosa te voy a decir, Copa Vacía ha caído del ranking 200 de Spotify, no vaya a ser que sea por este tema, no vaya a ser que los traidores no los queremos. Eso, vamos, es que me pongo de verdad, estoy hasta sudando, mira, mira, mira como tengo el pelo, que ni siquiera he ido a la playa aún, ahora iré a la playa un ratito, estoy sudando y no me lo imaginaba. Después de todo lo que hemos hecho a Manuel Turizo, después de que Shakira le haya dado una canción, esto sí que me parece una traición en toda regla, vamos a estar leyendo qué es lo que ha pasado, esto es brutal. Aquí lo tenemos, bueno, vamos a ponerlo aquí, aquí está. Fans de Shakira indignados, muchos fans de Shakira no están contentos con este gesto de Manuel Turizo, muchos fans de Shakira no están contentos con esto que ha hecho, perdona, pero es que me pongo nervioso, me pongo nervioso, qué horrible, qué desagradable, qué Judas, literalmente, el que le dio el beso a Jesús. Terrible, pero cómo puede ser, esto no me lo creo. A finales de junio finalmente se estrenó la colaboración entre estrellas colombianas y en este tiempo Turizo dio varias declaraciones en las que mostró admiración hacia Shakira, ¿vale? Durante su llegada a México en enero, el cantante de 23 años defendió a Shakira, ¿vale? Bien. Y es que se conoció que Turizo actuara en el próximo evento de la Kings League, la liga creada y dirigida por Gerard Piqué. Mira, qué asco, qué asco. En presencia del ex futbolista de Ibai, a ritmo de hit, la bachata. Celebraron que los acompañará el próximo 29 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Alucino. 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 No vais a perdonar, pero alucino, pero mucho, ¿eh? Esto es, esto es indignante. Esto es asqueroso, perdona que te diga. Pero, 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 ¿de verdad? ¿De verdad me estás diciendo que este hombre ha traicionado a Shakira? ¿De verdad? No te digo aquí el primer insulto que leo a Manuel Turizo de Unshaki Fans. Así van calentando motores. Guau, lo que genera la envidia que le tienen a Piqué. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un momento, ¿eh? En, en un ejército, cuando hablamos de un ejército del lado claro, no podemos, que estamos en el lado de Shakira, que tiene traidores al lado suyo, que han hecho canciones para propulsarle la fama y se ha aprovechado de la fama de Shakira. Y ahora nos hace esto. Esto es una traición en toda regla, que alucino, de verdad. Yo creo personalmente que Manuel Turizo se va a echar para atrás. En el caso de que esto sea así, ¿eh? Decía, don't cry lady, Piqué can't pay his players more than, claro, 75 euros, and Turizo is not a A-lister celebrity or something he can perform for some euros to cause nobody wants him, and only Shakira give him some fame, not Piqué, he only gives shame. Also Turizo insulted Piqué. Claro, es que, vamos a ver, vamos a ver una cosa. O sea, me estás diciendo que Manuel Turizo por 70 euros, pues sí que está arruinado el pobre hombre. Y te digo, Manuel, en el caso de que esto no sea así y se estén inventando todo esto, te pido disculpas, pero hay que dar la información como la están sacando ahora mismo los medios. ¿Qué es esto? Vamos a ver, es que esto, hombre, resulta asqueroso. Pobre Shakira, de verdad. Pobre Shakira, y yo te digo que esto ahora me da... Es que me da asco. Perdona que te diga, ¿eh? Mira, sabéis que yo no soy así, que digo que me da asco algo y tal. Pero esto sí, una traición yo no la soporto, no la aguanto. Habían dicho que Copa Vacía había tenido menos audiencia que, por lo general, sus otras canciones. No vaya a ser que sea porque se han dado cuenta del traidor. ¿Se han dado cuenta del traidor? No lo sé, pero a mí... Bueno, yo quiero que, por favor, pongáis en los comentarios ayudadme en esto. Bueno, ayudadme a mí y al equipo, porque esto es muy fuerte, ¿eh? De verdad. Vamos a investigar este caso, pero vamos, pero de arriba abajo. O sea, esto es un vuelco. Esto es un vuelco que me enfado, ¿eh? Me enfado y lloro. Perdonad, pero es que... ¿Cómo puede ser esto, de verdad? ¿Esto es verdad? ¿Qué asco? ¡Ay, Dios mío! Qué mal que estoy ahora mismo, ¿eh? Me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto. Yo no puedo así, no puedo, de verdad. Yo con este tipo de traiciones no puedo. Ojalá que me digan que es mentira. ¿Cómo hacemos para que el día que aparezca Manuel Turizo en ese circo el fandom no se vaya en manada a darle esa audiencia a esa rata? ¡Claro! Mira, menos mal que la audiencia está con nosotros, ¿eh? Porque eso es lo que busca el piqué. ¡Qué rata! ¡Qué rata! Al final la rata del vídeo era Manuel Turizo. ¡Qué asco! ¡Qué horrible! Mirad lo que dice. En resumen de hoy. Manuel Turizo, pero tú eres bueno jugando a fútbol. Eres cojo. DJ Maro le dice a Manuel Turizo. O sea, que sí que es cierto. En Kings League están intentando fichar a Manuel Turizo. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto, Manuel? ¿Por qué? ¿No estabas de nuestro bando? ¿Por qué nos haces esto, Manuel? Y es que no puedo. Yo no puedo, de verdad. Yo os digo una cosa. Hay veces que nos sentimos débiles y este es el momento. Yo no os voy a engañar. Yo me siento muy débil ahora mismo. Me siento como William Wallace cuando le traiciona al príncipe de Escocia. Mira, qué fuerte me parece. Esto es que no puedo más, lo siento. Yo con esto sí que no puedo. Las traiciones no puedo con ellas. No puedo. Y dicen por aquí. No te digo. Aquí el primer insulto decían por aquí. Esto acaba de salir ahora mismo. Por favor, aquí tenemos la noticia. Aquí está la noticia, amigas. Estoy alucinando. Fans de Shakira indignados. No me extraña. Guau. ¿Y por un poquito de dinero te estás vendiendo al lado oscuro, Manuel Turizo? ¿Por un poquito de dinero me estás diciendo que vas a traicionar y vas a hacer que Shakira esté llorando sin parar por tu culpa? Vamos a seguir indagando porque esto es muy nuevo. O sea, esto hemos hecho antes de yo ir a la playa, que sabéis que yo creo que no voy a poder ir porque me has fastidiado el día, Manuel, te digo también. Estoy muy mal ahora mismo. Bueno, seguimos informando. Muchas gracias por venir. Y perdonad que esté así, pero estoy fatal con esa traición. Nos vemos en el próximo vídeo, amigas. Qué fuerte me parece. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!